La luna tiene aproximadamente unos 5.185 cráteres, unos han sido ocasionados por impactos y otros por elevaciones de la capa terrestre lunar. El homenaje al nombrar estos cráteres van desde artistas, astrónomos y filósofos. Algunos de estos personajes son Albert Einstein, Benjamin Franklin, el astronauta Neil Armstrong, Arquímedes, Popérnico, Beethoven, Shakespeare. Y el primer latino en tener un cráter lunar fue el científico colombiano Julio Garavito. Julio Garavito nació en Bogotá el 5 de enero de 1865 y murió el 11 de marzo de 1920. Este fue astrónomo, matemático, economista. Se puede decir que el científico más importante del siglo XIX, no tan renombrado como José Celestino Mutis o El Salio Caldas, pero su importancia en el desarrollo de la ciencia en Colombia es innegable. Sus investigaciones contribuyeron a que el hombre pudiese llegar a la luna. Su investigación más importante se llamó tablas lunares. Se llama tablas lunares. Esta investigación se centra en la elaboración de unas tablas que permiten formular con exactitud los diferentes ciclos de la órbita lunar. Julio Garavito tiene un sinnúmero de investigaciones. Gran parte de ellas fueron dedicadas a la astronomía, pues se dedicó a estudiar los cuerpos celestes y en especial a la luna. Otra parte de ellas fue dedicada a la economía, luego de dirigir en un tiempo dado la Casa de la Moneda. Su investigación se hizo más notaria en los años 60, cuando el astrónomo y científico americano de ascendencia holandesa lo cita en su investigación más importante, Método de la Mecánica Celeste, el cual fue fundamental para la carrera que llevaban tanto Estados Unidos como la Unión Soviética para ver quién podría llegar primero a la luna. La Unión Astronómica Internacional, a finales de los años 50 y comienzos de los años 60, emprendió el proceso de investigación del lado oculto de la luna, aquel que no se puede ver desde la Tierra. Y se dio cuenta que en este lado también habían accidentes lunares y cráteres. Tiempo después de hacer una investigación exhaustiva, hizo una convocatoria mundial para que se propusieran nombres de estos nuevos cráteres. Por ello, a finales de los años 60, el Observatorio Nacional de Astronomía, ubicado en Bogotá, propuso su nombre para que éste hubiese sido estudiado y elegido posteriormente. En los años 70, la Unión Astronómica aprueba su nombre y le da cuatro cráteres lunares, siendo el primer latinoamericano en llevar este honor. ¡Qué proeza! Un científico colombiano con tal honor. Por ello, el Banco de la República le rindió homenaje colocando su imagen en el billete de 20.000 pesos, billete que empezó a circular desde 1996. Al frente del billete se encuentra su rostro, en medio de éste la luna, una parte oscura y un hexágono luminoso. Al reverso se encuentra también la imagen de figuras trigonométricas y al lado superior izquierdo, la imagen del Observatorio Astronómico Nacional, donde éste fue director durante 27 años, cargo que ocupó hasta el final de sus días. Julio Garavito es un orgullo nacional, primer científico colombiano en poseer un nombre de los cráteres lunares. Sin duda alguna debe ser nombrado y recordado por siempre. Si te gustó este video, dale me gusta, comenta, si te pareció algo interesante, y te invito a que compartas a más personas para que les llegue este mensaje y la historia del gran científico colombiano Julio Garavito.